El marketing digital cambió y lo hizo para siempre. Ya la gente no resiste los avisos publicitarios. Hoy en día llegó la era del marketing de contenidos y me da mucho gusto saludar a Raquel Oberlander, que es una verdadera genio en ese tema para que nos dé unas pistas y nos enseñe cómo diseñar una buena estrategia. Raquel de Uruguay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y cuéntanos sobre por qué hoy en día es tan importante ese marketing de contenidos. Bueno, como tú mismo decías, las personas estamos un poco cansadas de los anuncios publicitarios. Huimos. Cada vez estamos menos expuestos a medios masivos, ¿no? Sino que miramos el contenido que queremos a la hora que queremos. Tenemos Spotify, Netflix o YouTube sin publicidad. Entonces, la forma de que las empresas se conecten con las personas es generar contenido que sea valioso para las personas. ¿Y cuándo es valioso? Cuando las informa, las entretiene, las educa, las inspira, pero no cuando hablo de mí mismo, sino cuando hablo de lo que necesita el otro. Qué bueno, entonces, que andemos en eso. O sea, ¿qué aspectos debo tener en cuenta para una buena estrategia de contenidos? Mira, por un lado te cuento que yo estoy por lanzar un libro y generé un modelo que se llama EPIC 10 y utilizo la sigla EPIC con H empieza para hablar de cinco categorías que para mí son fundamentales en una estrategia de contenidos. La H es de historias, la E de educación, la P de postura o propósito, la I de interacción y la C de curaduría de contenidos. Entonces, yo creo que tener como esas cinco categorías de contenidos, bueno, es una clave importantísima para generar mi plan de contenidos. Y luego otra pata casi tan importante como las ideas y la generación de los contenidos es la distribución. Bueno, ¿cómo voy a hacer para que esos contenidos lleguen a muchas personas? Y si te tengo que dar una clave muy rápidamente, es que no me tengo que levantar y decir qué voy a publicar hoy en Instagram. No es qué contenido voy a generar y después dónde lo distribuyo. No empiezo por las redes, sino que empiezo por lo que tengo que decir. Tranquil, ¿y cómo se me viene ese retorno sobre la inversión cuando yo le apuesto a una estrategia de contenidos? Esa es una pregunta dificilísima que me llevaría varias horas, pero intentando ser breve, primero lo que tengo que tener claro es cuál es el objetivo de mi estrategia de contenidos. Y luego voy a entonces establecer los KPIs, los Key Performance Indicators, de acuerdo a esa estrategia. Hay estrategias de contenido, por ejemplo, orientadas a SEO y es a generar mucho tráfico orgánico. Bueno, entonces ahí lo que voy a medir es cuánto tráfico obtuve y qué retorno me dio ese tráfico. Hay estrategias de contenido enfocadas a captar leads, estrategias de contenidos enfocadas a nutrir leads, estrategias de contenido enfocadas a generar autoridad y confianza en una marca. Entonces, bueno, primero es definir qué quiero lograr. Puede ser que tenga varios objetivos y entonces voy a tener varios KPIs. Y entonces, bueno, después medir los resultados, digamos, que me están, que estoy obteniendo. Pero justamente no genero contenidos y veo qué pasa, sino genero contenidos ya con un objetivo definido. Tranquil, qué bueno que nos expliques con un ejemplo algún caso de aplicación que hayas participado y que nos permita ver la potencia tan grande que tiene la generación de contenidos cuando se hace bien hecha. Mira, te voy a contar uno de mis primeros buenos casos, pero que estoy muy orgullosa de content marketing, que es cuando abrió un colegio en Montevideo, tenía un jardín para niños de infantes, no hasta 5 años, y abrió el colegio, ¿no? Y sabemos que obviamente los padres para llevar a los niños a un colegio nuevo necesitan tener mucha confianza. En general es mucho boca a boca, ¿no? Otros padres, amigos tuvieron una buena experiencia. Entonces, lo que hicimos fue generar un e-book que se llamaba 5 pilares para la educación de tus hijos. Y lo que hice fue convocar a 5 referentes que son psicólogos muy reconocidos en Uruguay en temas de educación y crianza. Y le dije, bueno, ¿cuáles son los 5 problemas que enfrentan los padres? Y hablamos uno, por ejemplo, el bullying, me acuerdo qué era. Otro era la dificultad de poner límites. Entonces, le pedí a cada uno que escriba un capítulo referido a cada uno de esos 5 temas. La comunicación era, bueno, mirá lo que opina, por ejemplo, Alejandro de Barbieri sobre cómo poner límites. Y entonces, ibas, hacías clic, ibas al sitio web de ese nuevo colegio, te descargabas el e-book, había un breve formulario de cuántos hijos tenías, de qué edades. Y luego, a esa gente que se descargó el e-book, se la invitaba a una entrevista personal, a conocer el colegio. Y, bueno, muchos de esos terminaron llevando a sus hijos, ¿no? Y fíjate que, bueno, porque era un contenido que 100% se dirige al público que me interesa, lo llevo a mi sitio web a que me conozcan. Y a partir de ahí, me vinculo con él, en lugar de poner anuncios que digan, vení a conocer el colegio, por ejemplo. Bueno, Raquel, finalmente, háblanos sobre tu libro, porque cuando mucha gente ve esta entrevista en nuestro canal de YouTube, pues ya el libro va a estar circulando. Entonces, que nos cuentes qué es lo que van a encontrar ahí. Bueno, se llama Sin contenidos no hay marketing digital, porque justamente pregona, ¿no? Esto de, bueno, de cómo hacer, de que lo importante que son los contenidos. Y, mirá, me pasó a mí que yo doy tanto cursos, capacitaciones, consultorías, y cuando hablaba con los clientes, ¿no? O alumnos, tenés que hacer una estrategia de contenidos. Era, bueno, pero ¿por dónde empiezo? Lo más difícil son los contenidos. Y, realmente, buscando, digamos, cómo hacer una estrategia, no encontraba información que me guste, que me convenza. Y, bueno, creé un modelo que se llama Epic 10, que es un modelo de 10 pasos, donde realmente explico el paso a paso de, bueno, lo que tenés que hacer antes de empezar a generar los contenidos, cómo hacer un brainstorming dirigido y conocer a tu público y tener ideas de cómo generar contenido adecuado para tu público, cómo trabajar en base a categorías y formatos para generar, yo digo, fácil, 100 ideas de contenido en una hora, si siguen la guía y las planillas que se pueden descargar. Bueno, y, de hecho, te cuento que ya está disponible en mi sitio web, raqueloverlander.com, el primer capítulo del libro gratis para descargarse. O sea, que ya pueden ir, en breve ya va a haber también en la home un espacio que muestra dónde está para descargar el primer capítulo. Y, bueno, y entender un poco desde la introducción el por qué es tan importante generar contenidos. Muy brevemente descriptos los 10 pasos del plan de contenidos. Y, bueno, y como te decía, a continuación en el libro se explican estos 10 pasos desde el branding, la misión, la visión, el propósito de la empresa, que es todo lo que tengo que tener definido antes de empezar a armar mis contenidos. Cómo trabajar con un brainstorming para generar muchas ideas de contenido en diferentes categorías y formatos. Buenas tácticas para distribuir contenidos que tienen que ver con pauta, pero también tienen que ver con generar comunidades, boca a boca, embajadores de marca. Bueno, hasta luego cómo analizar los resultados de lo que hice a nivel de contenidos. Y, bueno, y un círculo virtuoso, ¿no? Donde las cosas que funcionan las siga generando. Y, sobre todo, explica muy bien también por qué los contenidos son tan rentables. Porque son a largo plazo. A diferencia de la pauta, que cuando dejo de pautar se acaba, los contenidos viven mucho tiempo. Raquel, muchísimas gracias por compartir con nosotros todo tu conocimiento y muchos éxitos con el libro. Gracias a ti. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo. Inspiración para la acción.